Ask McAllen le facilita conectarse con la ciudad de McAllen en cualquier momento y en cualquier lugar. Nuestro nuevo asistente virtual puede ayudarlo a obtener respuestas inmediatas a sus preguntas, enviar una solicitud de servicio, dejar un mensaje para el personal de la ciudad e inscribirse para recibir alertas de mensajes de texto sobre los temas que más le interesan. Para iniciar una conversación con Ask McAllen, envíe un mensaje de texto con la palabra Hello a MC311 o 62311 o visite nuestro sitio web McAllen.net.